Katy, ¿en tu niñez vendiste ceviche de pota? Sí. La respuesta es... ¿Alguna vez te ofrecieron dinero para acostarte con un hombre? Sí. La respuesta es... ¿Verdad? Pregunta 3 Katy, ¿le fuiste infiel más de una vez a Lucho Cuellar? Pregunta 3 C La respuesta es... ¿Verdad? Katy, ¿te chantajeaba Lucho Cuellar para que no termines con él? C La respuesta es... ¿Se orinó en tu cama Lucho Cuellar? Para esto gana uno la encuesta del poder Sí. La respuesta es... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Has consumido marihuana? ¿Has consumido marihuana? C. La respuesta es... Verdad. Bueno, tu mamá se ha sorprendido visiblemente ante tu respuesta. Quería primero preguntarle, ¿Usted sabía esto? ¿Hay algo de la pregunta que le ha causado desconcierto? Sí, claro, porque nosotros, todos mis hijas, todos saben que el daño que hacen las drogas. Katy, ¿Manejabas las tarjetas de crédito del Churrito Inostrosa? Sí. La respuesta es... Verdad Bueno, me parece muy bien. Si no te da sus tarjetas de crédito, no te ama. Pregunta 8 ¿Tuviste una relación con el Churrito por su dinero? Ya podríamos quitarle el apellido, ¿no? Porque ya todos sabemos de qué Churrito estamos hablando. Te acaban de salvar. Pregunta 8 ¿Es Antonia tu verdadero nombre? Sí. La respuesta es... Verdad Muy bien, a partir de ahora te diremos Toña. Toñita. Toñita. ¿Por qué no te gusta ese nombre? Es un lindo nombre. No, es que en realidad no es que no me guste. Esto es algo que no viene de... ¿Es un nombre artístico? No, es algo que viene ahorita y que dije... Porque hoy está en televisión mi nombre es Katy. No. Sino que desde chiquita mi mamá quiso ponerme Katherine Antoinette. Pero... Un poco largo, ¿no? No se pudo porque mi papá... Se le reventó la llanta del taxi, creo que nunca llegó a tiempo a poder firmarme. Entonces ya era tarde cuando llegó y ya me habían puesto en el hospital Antonia. El primer nombre de mi mamá, los apellidos. Pregunta 9 Katy, ¿le fuiste infiel al churrito con Pedro Loli? Sí. La respuesta es... Verdad. Pero hoy en día, se lo aclaro porque en realidad yo quiero muchísimo a Pedro y Pedro debe estar en sus cosas. Él no está metido en esto. No quiero meterlo tampoco porque me imagino que él debe estar en sus cosas, en una relación o no. Pero no llegaste a tener una relación con Pedro. No, no, no. No, eso sí que no. Pedro es un amigo. ¿Fue, digamos, un affair? Hemos salido siempre, sí. Tu mamá ha dicho choque y fuga. Mira, yo he tratado de ser un poco más... Más sutil. Pero le agradezco, le agradezco la ayuda. ¿Fue un choque y fuga? No, 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 en realidad. Pedro es una linda persona y yo no quisiera mezclarle mis cosas. No fue fuga, fue choque nomás. Pregunta 10 Katia, ¿alguna vez te pegó el churrito? Sí. La respuesta es... Verdad. Bueno, esto pasa con frecuencia. En este programa la gente confiesa agresiones o confiesa haber agredido mujeres y es una vergüenza, de verdad, que siga ocurriendo. ¿Cati? ¿Te consideras más bonita que Sheila Yarica? Sí. La respuesta es... Verdad. Bueno. El polígrafo mide la veracidad de las respuestas, no mide la belleza de las damas. Pregunta 13 ¿Te has hecho cirugías? Sí. La respuesta es... Verdad. Bueno, ya que lo has confesado, cuéntanos cuáles. Solo tengo una. ¿Una o dos? Tengo una, que son mis hubies. Entonces son dos. Bueno, una y dos, sí. Katy, ¿ha sido el futbolista Jesús Rabanal, el amor de tu vida? Sí. La respuesta es... Verdad. Sí, es un buen chico. Pregunta 15. Katy, ¿posaste desnuda en una foto con Aida Martínez? Sí. La respuesta es... Verdad. Pregunta 16. ¿Eres bisexual? Hacemos una pausa, pero ya regresamos. Este es el valor de la verdad, de Katy García. La respuesta es... El valor de la verdad. La respuesta es... Ahora va a estar...